La ejecución de lo que ha sido Bonofamilia, lo que está haciendo es ya se cerró la inscripción de los casos especiales, es decir, de las personas que no tenían acceso a energía eléctrica y ahora eso lo que nos permite es ya hacer los ajustes técnicos para, tomando en cuenta que los cajeros automáticos despachan cifras redondas, entonces tenemos que hacer un ajuste que nos permita que todos los beneficiarios que acuden a los cajeros automáticos, que es alrededor de un 75% a 80%, tengan una cifra redonda que sea el tercer aporte, pero que además esto nos permita tener una ejecución del 100% de los recursos, es decir, estamos incorporando ya a las personas que no tienen energía eléctrica, que con ellos la modalidad de pago será distinta, pero lo que estamos buscando es la manera de que los 6.000 quechales sean totalmente agotados y lleguen a manos de los beneficiarios, es decir, aquí hay ajustes técnicos que se están incorporando que no se hicieron ni en el primero ni en el segundo aporte. Gracias. 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 Gracias.